El taller Construcción Colectiva de la Paz y Erradicación de las Violencias se desarrolló en Santo Domingo de Los Áchilas en el marco de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, Congope, en conjunto con el proyecto Construimos Paz de ONU Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo, coordinaron su ejecución con el objetivo de edificar sociedades pacíficas y prósperas. Hago un llamado a todos los ciudadanos del Ecuador entero que el diálogo es la mejor solución. Quisiera invitar a todos los jóvenes, mujeres, adultos mayores, también en la sociedad, los gremios profesionales, para que haya paz en el Ecuador entero. Iniciar con este tema de capacitaciones nos permite a nosotros los jóvenes adquirir conocimiento para poder tener una acción resolutiva ante los problemas que hoy en día tenemos como Estado. Estamos realizando diferentes mesas de trabajo con temáticas relacionadas con la violencia. Cada uno tiene una especificidad. Yo estoy en la mesa de la educación de violencia económica, salud y educación y buscar alternativas. Generar estos espacios son necesarios porque nos permite conocer un poco la problemática desde los verdaderos actores y a su vez cuáles son las sugerencias que ellos dan que nos permiten identificar qué es lo que verdaderamente necesitan para salir adelante. Más de 200 actores de la sociedad civil, academia y de cooperación internacional expusieron las necesidades, requerimientos y propuestas del territorio ecuatoriano, mismas que serán llevadas hacia la cumbre del futuro. Evento de alto nivel que convoca a líderes mundiales con el propósito de forjar un nuevo consenso internacional para mejorar el presente y garantizar un futuro sostenible. Por ello es fundamental que las voces de Ecuador resuenen en estos espacios de toma de decisiones. Los jóvenes no solamente somos el futuro, somos el presente y el futuro. ¿Por qué eso? Porque el presente es el que estamos viviendo hoy en día. Si no cambiamos el presente vamos a seguir viviendo en esta misma inseguridad. Vamos a seguir teniendo inseguridades propias de nosotros de poder realizar actos que promuevan, obviamente, cambiar la situación actual en la que vivimos. Desde aquí vamos a partir para socializar a la sociedad rural y urbana, porque se está hablando de que nosotros queremos armonía y paz dentro de la nacional Sáchila, dentro de la ciudadanía y Ecuador entero.